Nos encontramos exactamente en el kilómetro 131 que de Tegucigalpa conduce a San Pedro Sula en la carretera CA5 en este viaje que estamos haciendo preguntándole a los hondureños cómo les va y en esta ocasión nos encontramos con un negocio a la orilla de la carretera con la señora Deña Flores, negocio de venta de frutas, plátanos, bananos, cocos, naranjas y todo lo que ella puede vender aquí. ¿Cómo le va en su negocio, señora Deña? Gracias a Dios me va más o menos, para ir pasando siempre a la comida. ¿Cómo hacen ustedes para poder conseguir el producto y que puedan tener existencia para todos los clientes? Tenemos proveedores que nos traen de diferentes lugares aquí del país. ¿Alguna vez ha pensado irse mojada para Estados Unidos? Sí, sí he pensado por la situación a veces que vivimos en este país y nos ha dado ganas de ir. ¿El gobierno no contribuye para los pequeños comerciantes para que se puedan desenvolver? No, no contribuye. Aquí estamos nosotros, gracias a primero que los de la carretera han tenido la sola... Bueno, nos han dejado aquí estar, pues, pero por parte del gobierno, no, no, no tenemos ayuda. ¿Ningún político se ha acercado aquí para ofrecerles capital semilla, para poder incluso construirles espacios vistosos, espacios seguros para poder vender su producto? No, por los momentos nadie. Solo el alcalde de aquí, de Taulavés, que nos puso un proyecto de electrificación, pero eso ha sido todo. De ahí nadie más se ha acercado a nosotros. ¿Cuántos miembros son en su familia? Somos cinco. ¿Lo que logra vender aquí le ajusta para sostener su familia? Para medio ir pasando, porque que se va a vivir dignamente no cuesta, porque tal vez para la comidita no es. ¿Qué sugerencia le daría a ustedes, a las autoridades, para que puedan apoyarles? ¿En qué pueden apoyar autoridades del gobierno para que ustedes se puedan desarrollar y no tengan motivos para emigrar? Bueno, que nos apoyen más que todo en el estacionamiento de los carros, de la regla de los locales, para que se vea más bonito y llamar más la atención para el turista, para que venga a comprar el producto también. ¿Cuántos años vendiendo aquí? Ya tenemos como unos 15 años de estar aquí. Bueno, no hay duda que la situación del hondureño en esta categoría, luchadores, pequeños comerciantes que día con día están trabajando para sacar adelante su familia, no es lo que podríamos soñar para que el hondureño se pueda desarrollar. Por eso hemos dicho que muchos hondureños que tienen algunos subempleos no les ajusta, apenas ajusta para poder subsistir. Por eso hay muchos que toman la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos de manera ilegal. En este recorrido que hemos hecho en Cámara Sanabili Tejeda, Jorge Zelaya para OS Noticias Estelar. ¡Gracias!